Bueno, pues mientras unos ahí se reponen ya de tomar ahí el líquido vital, pues otros ya, nosotros aquí estamos esperando a Ingrid para que, porque ya se cansó, pues claro, no, déjala que descanse, pobrecita. Pues si quieren, porque ya caminaron bastante, si pueden sentar un ratito ustedes, pues si quieren, o vamos a seguir caminando. ¿Para que se le quite el sueño? No, con coyoles. Ya no hay. Guis. Guis. Son guis coyoles, no son, no son coyoles. Ajá. ¿Por qué le dicen guis? Bueno, yo casi coyoles, les digo. No, yo solo lo conozco como guis. Es che grande, esta de esta. ¿Tambadura va a probarla? Muchos de aquí, como han hecho, pueden observar con maquina. No. ¿Con piocha? No, yo digo desde arriba. Pero sí, sí, poco a poco. Poco a poco se ha ido haciendo. Sí, señor del puerto. Mire, acá se caen. Sí, por eso no veo usted. Aquí los pasajeros están casi en el aire. Sí, es en una buena temporada se cae. O en la prisa. Pero los pasajeros se caen. Los pasajeros se caen. Sí, como... ¿Está el seguro? Es que... Es que... No, ahí está, vio. Él es psíquico. Soy científico. Sí, psíquico. Sí. Bien psíquico le dicen a los que... A los que saben. Saben el futuro. De ciencia. Sí. Los psíquicos. Pero no saben el futuro. Bien. Ha de ser bien bonito tener este uno a uno. Pero no todos. ¿Ves? Ay. Me trompecé. Ajá, ya fue trompezón entonces. Pues sí, soy de los propios trompezones. Pues de veras. Ajá, como dice la Laura, que hace como un don que presiente. Sí. Lo que va a pasar. Sí, va a ser bien bonito. Sí, hay personas que... No, y hay personas... No lo veo mucho en eso. Bien. Hay personas... No solo en las películas. ¿Vos por qué lo has visto en las películas? Decís que no es real. Tampoco que... A mí sí me pasa algo así. Se podría decir. Porque yo... Digamos que si va a pasar algo, como que lo sueño. O cuando siento que va a pasar algo, a mí me entra una desesperación y no ando cómoda. Bien feo, ¿ves? Sí, porque... Sí, y eso mismo le pasa también a José. Cuando sí, cuando... Este... Veces que él anda que hasta dice que tiene pesadillas y... Y el siguiente día pasa algo. Puede pasar algún problema, pero siempre. No andan... Sí. Es que tampoco tema... No es como en las películas que ven con imágenes y todo. Ajá, ajá, ajá. No, no, no. Te van así... Te van así y se los imagina que hasta... ¿Sabes por qué? Porque no se acuerda que la vez que estuvo arriba, soñado aquello y sí pasó. Ajá. ¿Te acuerdas? Hay que mirar. Por eso, por eso digo que... Debe ser bien feo o raro, porque uno ya se conoce, va, que cuando sueña... Raro, pero cierto. No, pero no, porque un sueño no te va a parecer exactamente... No, pues sí, pero... Como lo sueña uno. Ajá. Pero sí, coinciden. Siempre hay que ver con aquello. Coinciden. Coinciden con lo que pasa, digamos, igual que yo una vez... No sé por qué en la casa, ¿verdad? Donde es mi hermana, mi mami y yo. Las tres hacen un sueño similar. Ajá. Que yo soñé de que nosotros teníamos un accidente, toda la familia en un bus. Ajá. Cuando yo un junto. Mi hermana, que mi mami tenía un bebé, que era varón. Y mi mami, que ella estaba teniendo el bebé y se iba en sangre. Y ese mismo día, este... bueno, en la tarde, nos llaman que mi primo había tenido un accidente y murió, porque él iba en la moto y en lo que él se cruzó, le dio un carro y salió volando. Y pues el casco se le voló y cayó y... y este... se cruzó la cabeza. Entonces, este... bien raro a que nosotras las tres soñáramos... Un sueño... Un sueño... Un sueño similar. Casi con... con sedilla. Ajá. Entonces, es... bien raro. Ajá. Ajá. Y se siente que hay angustia todo el día, que vos no andas cómodo. Ajá. Sí, bien feo. Pero... pero... Ajá. Ajá. Más de repente, recuerdo un. Sí... Ajá. Sí... Ajá. A veces no sueño nada, a veces sí. A veces no sueño nada ni con Juan. Ajá. Bien, ahí yo creo que todas las noches. Todas las noches. Enfugido me suena como que sin sueño. Todas las noches. Ajá. Dios dice... mmm... todas las noches. Mmm, o sea, obvio. Obvio que sí. A ver si verá los videos, pues la obvio que sí, obvio que no. Yo creo que es bien la obra. Ajá. La obra. Hoy comieron las tripas, yo creo que ya es hora de comer. A ver, tío. ¿Qué pasa? ¿Y qué le pasa, Laurita? ¿Qué le pasa? Nada. ¿Segura? Llegamos caminando, po. Es el miraje, palo está seco. ¿Cómo dice que no le pasa nada? Palo está seco. ¿Cuál, po? Una rama también tiene seco. ¿El cedro? ¿El cedro es, va? ¿Sí? ¿Cedro es, va? Cedro es, va. Puro chapín. ¿Qué escollo, Albo? No, no hay. Es como son los asentos de cada país, ¿verdad? Son diferentes allí. Se puede decir que está cerquita, somos vecinos. ¿Y son diferentes los asentos? Podrían tener iguales a los lados. ¿Sí o no? Siempre hay asentos. ¿Sí o no? En el país hay también diferentes culturas. Sí, porque... Diferentes maneras de hacer las cosas. O de decir las palabras. Hay naranjas, pero son agrias. Son agrias, para fresco no más sirven. Yo creo que andan más aquí. Pues sí. Andan por suerte. Sí, porque allá en el oriente hablan diferente aquí. Ajá. Es que en el centro. Porque hay partes donde a los huacales, que nosotros les decimos huacales aquí, les llaman tol. No sé si usted ha oído que le dicen los toles. El cuñado de nuestros papás, de mi tía, de mis tíos, él dice para rajar, dice ender. Ender. Ajá. Imagínate. Para rajar leña. El cuñado de mi mami. A los platos, como ella viene del oriente, los platos así, ella no le llama plato, sino que paila. Paila. Ajá. Y nosotros a mí paila le decimos a la... Ajá, y ella le dice paila. Y este ajá. Y al final se le quitó, porque nosotros le decíamos, mami, mi abuela no se llama así, le decíamos, y se le quitó de tanto de Usulután. Ajá, con razón. Pues, nosotros le llamamos pailitas, eran unas chiquitillas, pachitas. Ajá, sí. Las pailas. O también a los guacales. Ajá. Imagínate, imagínate, iba a llegar a visitar a la Ingrid, me decía la mamá, le decía, pues tenemos una paila. Y yo le iba a traer una chiquitita. No, es que, como te digo, es diferente la forma de hablar y todo, pues. Ajá. Como los nombres. Y ni porque estamos en el mismo país, pues. Ajá. Los nombres que les dicen a las cosas son diferentes. Ajá. Ajá. Pero así es la cultura, así son. Así son. Es que me dan ganas de ir a buscar coyoles. A verán, hay más para abajo. No tiene eso. No tiene. Ah, ya. A ver. Allí no hay. No hay. Ya no hay. Pero, pero, aquí atrás, a ver, tía. Mira, ve. Andas después. No, vení. Ya, ya, mostré la mano. Estos órganos hacemos para las sombras. No hay más para abajo. Y a usted, ¿qué le pasa, Laurita? Sí, sí. No hay más para abajo. Sí, sí. No hay más para abajo. 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 como que siente miedo que ya no la ame siento yo que no te quiera porque no sé yo a veces entonces anoche estuvimos ahí platicando por teléfono y no no por restos callados yo le preguntaba y no sé que será ya que tenés miedo que él ya no te vaya a querer pero no sé por qué no sé y ahora venía bien y de repente no sé como si por ratito enamorada con usted o sea que antes era más unido a Uruguay no pero hay cosas bueno yo digo que entre parejas siempre pasan esas cosas pues yo también digo eso que a veces siempre hay este pleito un poquito de distancia pero yo siento que el amor siempre está ahí pues sí el amor nos acaba de la noche a la mañana ahorita ese es mi miedo que él me vaya a dejar de amar un día ay no mira ahorita es preciosa mire la carita está chapudita toda tristita no abre pero yo digo que toda brillosita le miren como que ella quiere pero no no se preocupe que eso no tal vez sea algo que digamos de que no sé como que se han distanciado un poco pero no quiere decir de que ahí va a terminar el amor que él te tiene porque si de verdad te quiere no va a dejarte de querer tan nuevo si porque a veces yo le mando mensajes y no me lo responde pero en visto le dice si en visto le dice porque no me ve nada a veces cuando él viene y nunca le has preguntado por qué lo hace si porque tiene que preguntarle usted que por qué tiene que tener algún motivo para que haga eso porque yo no voy a dejar solo así en visto a una persona si no tenga motivo de hacerlo no pero es que es raro pero no te preocupes hombre si yo siento que tal vez se ha distanciado un poquito pero no quiere decir no viene por allá si es que es que como que yo me fijé desde que desde el video anterior andaba empezaron y se le acercaba y se le dejaba ajá como si querían ya en este video creo que no se han acercado ni un ratito y que y eso pues Laurita si porque yo me fijé que están algo cerca de la Andrea venía ajá si yo bien raro mire eso que no uno como no es me que no pregunta verdad ajá pero como vimos a Laurita es que no sé pues sí tengo miedo de que me deje de amar a mí y empece a querer a otra ajá yo noté bien este bien triste como quien dice bien apagada la Laurita por eso le pregunté y no me quería decir porque ella le había preguntado no no tengo nada es que es que las mujeres así son así son porque yo me fijaba que dicen que no tienen no no tengo nada y cuando cuando en verdad es lo contrario a lo que dicen ajá si o no Ingrid si es cierto yo siempre digo que no tengo nada en que tenga algo uno lo niega pero si uno sabe y por qué en cambio uno es al contrario uno quizás muy rápido dice las cosas ajá por una parte si pero hay otros que no hay otros que te dicen que no y se cierran y que no pues no tienen nada en que tengan algo pero no todos son así ajá no Laurita pero no 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 te pongas triste si tal vez ahorita él no sé qué detener vos este también si él sigue así puede acercarse preguntarle por qué anda si pues yo creo que ahorita lo se fue a buscar whisky goles no creo que para la Andrea ni para la Iri obviamente que para la Laura pues si obviamente que para la Laurita ajá a veces se le distancia se le pierde y ella aquí pero en veces también uno se separa así pero porque en veces tal vez anda buscando algo para para ella o haciendo alguna cosa personal o haciendo alguna otra cosa ajá personal ajá personal pues a ver ya va a venir por ahí Esteban a ver que lo dice si a ver que dice Esteban si y se puede estar ahí abajo porque ahí estaba en ese pero no está ahí ya vaya a ver Laurita que va a estar buscando los volados a ver buscando... como la... no se acuerda que la Laura dijo que quería whisky goles maduros ya de los dulcitos ajá si porque los que le cortó estaban así a ver si le habrá hallado ajá a ver si le doyó porque esos que estaban pues no pues no Laurita mi consejo es que platiquen 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 porque platicando se arreglan las se arreglan las cosas porque no hay otra manera más como hacerlo porque peleando si usted va a pelear no arregla nada ajá nosotras gracias y la... no hay este no hay este no hay no hay no hay a ver porque como que las han venido a cortar quizás y para quien los andaba buscando para todo y en especial y en especial para ustedes también pero si como vendió le corté a la Laura y solo a usted uy ni a la... te van a decir que te pasa qué le has hecho a la Laurita mira eso le iba a preguntar yo qué le has hecho a la Laurita porque fíjate que... no pues de mi parte no creo que le he hecho algo pero creo que ahorita si le lastima este corazón sí porque ella me... yo le corté a ella pues sí pero eso no importa no importa no importa para ella y ahora ahora sabes como te cuesta contentar así por ti ay dios mío y por qué está enojada si yo no he hecho nada sé que sí Teo sí sé que no vos vos pensás que no uno de mujer es tan sensible que quizás el hombre no lo puede hallar tan digamos tan malo lo que dice ajá pero Teban sí ahorita sí creo yo que me sentiste las cosas pero no sé tal vez no lo dijo con esas intenciones sí yo creo que yo creo que yo creo que como tenés que empezar a hablarle es pidiéndole disculpas y decirle que no va a volver a pasar otra vez bueno pues entonces ya aquí con esto que pasó que Laurita tiene oítenme lo que dijo Laurita que tiene miedo que vos la dejés de amar dijo nunca va a pasar porque yo en verdad bueno pues entonces allí lo veremos en el próximo video ay Dios